Hola, soy Miguel Alejos y vengo a leeros el primer título de Brillo Editorial, titulado Brillar Cero, Brillar y coeditado junto a Rocío Agudo. Finalmente he podido ver la película Siamodone de 1953. Cuatro historias grabadas por cuatro directores neorrealistas italianos, entre ellos Rossellini y Visconti, que me gustan mucho. Cada una de las historias está protagonizada por actrices de éxito de la década de los 50, haciendo de ellas mismas, narrando ellas mismas, dirigidas directamente al espectador, mirando de frente a la cámara. La película no es larga, 96 minutos. Cada vez agradezco más las películas cortas. Y pienso, son unos cabrones estos neorrealistas. Rossellini coge la cámara y graba a Ingrid Bergman intentando atrapar una gallina para matarla, porque se come y destroza las rosas del jardín. Este podría ser el fragmento más bonito de la historia del cine. Cámara en mano un día de verano. Quizás se aburrían y para pasar el rato soltaron la gallina en el rosal y encendieron la cámara. Bergman corre detrás del animal por todo el jardín. Existe un plano de realidad doble en las películas que hicieron juntos. Casi parece que se pueda tocar lo que allí está pasando. Utilizan lo contemporáneo en su trabajo. Captan esa cosa que se escapa y sin embargo viven con ella. Casi como una brillante oscuridad. Y así con este fragmento les dejamos el ejemplar aquí en la maravillosa Mediateca del CC. Y si quieren consultar cualquier otro ejemplar, aquí están. Gracias. Gracias.